Música Se llevó a cabo la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico 2015-2016 en Ciudad Obregón donde el equipo de los yaquis jugará por última temporada en el Estadio Tomás Oros Gaitán Al lugar arribó el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez, quien fue el encargado de lanzar la primera bola Sin embargo, lo más esperado por los asistentes fue la llegada de la mascota oficial del club yaquis, el Tigre Chacho mismo que llegó al campo de juego arrancando sonrisas y aplausos de toda la afición Durante la ceremonia inaugural, los cajemenses disfrutaron de un gran espectáculo de juegos quirotécnicos que duró aproximadamente 5 minutos A este primer juego no podían faltar los vendedores de cerveza, papas y cacahuates para que los cajemenses disfrutaran del juego También hubo los que a última hora llegaron a la tienda de souvenirs a comprar su clásica casaca o gorro oficial Entre risas, gorras, gritos, baile y mucha adrenalina se llevó a cabo el primer juego de yaquis de Obregón en casa con el equipo de los mayos de Navajoa donde el marcador final fue de 4 a 0 a favor de yaquis ¡Gracias!